Se ha tenido en cuenta y todavía estamos trabajando eso, planificar un ATR, un trabajo con cargas concentradas, con cargas que de verdad hacen falta para nosotros resolver el problema, la forma deportiva de nuestros jugadores y la forma de juego que va a adoptar el equipo. Y entonces estamos en una etapa, en un mesociclo de acumulación, que va a ser de dos semanas, para nivelar un poco, para diagnosticar un poco cómo vienen los muchachos, porque todos nos vienen igual. Creo que era haber estado bien en la Sede Nacional y después de tener la posibilidad de integrar esta elección y salir a darlo todo en este resto. Me veo bastante avanceo, el picheo, la defensa, una buena ofensiva. Creo que va a salir un equipo bastante fuerte para este Mundial. ¿Y Julián, qué, cómo está? En perfectas condiciones, no tengo ningún problema en la elección, me he preparado bastante bien durante toda la Sede Nacional. Creo que ahora sigo haciendo un trabajo principalmente en las fuerzas, que me veo bastante resultado en la Sede Nacional y lograr para tratar de integrar el equipo nuevamente. ¿Cómo ve la lucha en los jardines, que se ve un poco tensa? Bueno, hace dos o tres años para acá, los jardines vienen siendo el área más difícil para ser seleccionados para el equipo nacional. Pero no, a mí no me preocupan las demás y yo voy a tratar de hacer mi trabajo bien. Me siento muy contento de estar aquí. Voy a luchar por un puesto para estar dentro de los 24 para el Mundial. Y me siento en óptimas condiciones. Vamos a tratar de hacerlo todo ahora en los entrenamientos para, si se me da la oportunidad, llevar al país en lo que se pueda. Pienso que es un alcance más de mi carrera. Pienso que no es solo llegar al equipo nacional, sino en mantenerse. Pienso que hasta ahora lo he logrado y espero seguir la suena para adelante. Creo que es muy bueno para nosotros los atletas jóvenes estar en esta preselección, ya que es una forma de estimularme y de darme la oportunidad de luchar por un puesto por el equipo nacional. Decirle a la oficina Villaclara que bueno, me voy a preparar para tratar de estar en el equipo de Cuba, voy a prepararme bien. Todo lo que estamos aquí, aspiramos a estar en el equipo, eso lo deciden los técnicos. Lo que hay es que salir a hacerlo bien y tratar de hacer lo mejor posible, tener buena disciplina y cumplir los objetivos que ellos quieran. Yo creo que en los últimos años, yo he estado en años anteriores y yo no había visto un staff de lanzadores como hay aquí. Son muchachos jóvenes, pero muchachos jóvenes que ya tienen cierto dominio del picheo y con una buena salud en el brazo. Creo que eso es importantísimo para enfrentar este evento que tenemos.